Música Ok, estamos de regreso amigos y continúo. Voy en el capítulo 1 de Job, versículo 10. Y dice, ¿no le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y fíjate lo que le dice Satanás a Dios. Esa es su característica, escucha. Cuando escuches amigos así, ya sabes quién está detrás. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí hay algo importante. El diablo está tratando de poner en tela de juicio el corazón y la fidelidad de Job a Dios. Entonces, Dios confía tanto en el corazón de Job que le permite al enemigo destruir todo lo que tiene, excepto su vida. Entonces dice, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acontecieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínate, ya le había destruido a los siervos y el ganado. Todavía estaba este hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora pierde el ganado. Entre tanto que se hablaba, ¿nunca te ha pasado así? Así de que, una bronca, otra bronca, ya, ya, y de repente viene otra. Y otra peor que dice, entre tanto que se hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotró las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínate si hasta ahí, los criados, los bienes, los camellos, todo el ganado y luego los hijos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Cuando había un luto, cuando había algo doloroso en la época de Job, ellos rasgaban las vestiduras en señal de luto, en señal de dolor. Y eso fue lo que hizo. Y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Imagínense, imagínate que pasan una serie de calamidades, rompes tus vestiduras, te rapas y te vas a postrar a adorar a Dios. ¡Auch! ¿Alguien de ustedes lo ha hecho alguna vez ante alguna dificultad? Bueno, ni yo. O sea, imagínate el nivel de amor de Job a Dios, de entrada. Y luego dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job a Dios y Job a Quito. Sea el nombre de Job a bendito. ¡Guau! Híjole, me acaba de dar Dios una respuesta. ¿Cuántos me hemos dicho, pero trabajé tanto por esto, trabajé todo por acá, hice tantas cosas, me esforcé, pum, y en un instante desapareció. ¿Y cuántos hemos volteado a decir, gracias Dios porque me lo diste? Gracias Dios si te lo llevaste. Imagínate qué nivel de honra y de amor a Dios. Me impresiona Job. Y creo que Dios nos enseña mucho, porque cualquier otro hubiera dicho, oye, tú estabas conmigo, estabas de mi lado, ¿qué te pasa? Mira lo que me pasó y no hiciste nada. Hubiera ido a reclamar. Y el corazón de Job fue postrarse. La humildad de él es impresionante. Pero sigue, aquí no acaba. Este es el principio, vamos al capítulo 1. Y luego le dice, en todo esto no peco Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, él siempre sabía que si algo sucedía, era porque Dios lo estaba permitiendo, por un propósito, porque dice despropósito. Siempre hay un propósito. Y él lo sabía. Tenía tanta comunión con Dios, tenía tanto conocimiento de él, que dijo, algo vas a hacer. No entiendo, pero sé que algo vas a hacer. Y ahora viene el capítulo 2 y dice, Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino otra vez entre ellos. Y se presentó a Jehová. Y le dice Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Responde Satanás a Jehová. Y dijo, De rodear la tierra y pues de andar merodeando por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Guau, ¿puedes entender? A veces tú y yo decimos, Es injusto lo que me está pasando, no hay razón alguna. No, no la hay. A lo mejor Dios está presumiendo de ti y de mí. A lo mejor él está diciendo, Mira Satanás, ¿No has considerado a mi hija? ¿No has considerado a mi hijo? Íntegro, santo, recto. Y Satanás va y le dice, Ajá, pero a ver, quítale sus cosas. Ándale. Imagínate. Y entonces regresa y dice, Y le dice, en el 4, Respondiendo Satanás dijo a Jehová, Piel por piel, Todo lo que el hombre tiene, Dará por su vida, Pero extiende ahora tu mano, Y toca su hueso y su carne, Y verás si no blasfema contra ti, En tu misma presencia. ¡Ah! ¿No le quieres pegar a Satanás? Yo sí le quiero pegar. Pero imagínate a Dios. ¡Wow! Y Jehová le dijo a Satanás, He aquí, Él está en tu mano, Más, Guarda su vida. Todavía Dios le da chance, Ve y enfermalo. Pero no lo mates, Porque Dios tiene el control. Y entonces, Pues el otro presto, Salió Satanás de la presencia de Jehová, E hirió a Jehová con una sarna maligna. Fíjate, Desde la planta del pie, Hasta la coronilla de la cabeza, O sea, Hasta acá. Sarna. Y entonces dice, Y maligna, O sea, Porque podría haber sarna, Muy buena, ¿No? Pero esta parte es maligna. O sea, De muerte. ¿Sí me entiendes? Doble. Y tomaba Jehová un tiesto, Para rascarse con él, Y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, Imagínate, A ver a quién te suena, Lo que le dice la mujer, Aún retienes tu integridad, Maldice a Dios y muérete. ¿Cómo a quién te suena? Pues como al diablo, ¿No? Y entonces, Él le dijo, Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, Has hablado, ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, Y el mal no lo recibiremos? En todo esto, No pecó Job con sus labios. No, Neta que sí está de, Está rudo Job. Cuando yo llegue al cielo, Neta que sí voy a quererme sentar a hablar con él. Pero antes, Tengo que aprender. Y yo quiero enseñarte esto. Cuando Dios ve integridad en tu corazón, Híjole, La promesa suya, No solo se vuelve realidad, Sino se vuelve un premio. Porque, Puedes imaginarte, No estar enojado contra Dios, Sino decir, Que eres bien para mí, Va, Que eres mal para mí, Va, No entiendo nada, Pero te amo. ¿Qué nivel de amor, No? Pero además, Yo le añadiría algo, ¿Qué nivel de confianza? ¿Tú podrías confiarle tus bienes a alguien que no conoces? ¿Tu vida? ¿Tu salud? No, Pero él sí, Confiaba en Dios, Sabía quién era Dios, Y sabía que podía confiarle todo, Aún en la peor condición, Y realmente me impresiona, Después, Imagínate, Después de la esposa que quiso venir a tentarlo, Así de ya, Vaya tu Dios y a tu fe, Muerte, Ya, Maldíselo y muerte, Entonces llegan tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Ya sabes que tienen unos nombres bien raros, Bildad, Su, 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 Tita, Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, Vinieron cada uno de ellos a su lugar, Porque habían convenido a venir juntos para condolerse de él y para consolarle, Los cuales, Alzando los ojos desde lejos, No lo conocieron y lloraron a gritos, Y cada uno de ellos rasgó su manto, Y los tres aparecieron, Perdón, Esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, Y ninguno le hablaba palabra, Porque veían que su dolor era muy grande, Nunca te ha pasado que tienes amigos o amigas, Que ves un sufrimiento y no sabes qué decirles, A veces realmente no hay una palabra, Así pasa, Ellos, ¿Qué hicieron? Rasgaron su vestidura en solidaridad, A ese, A ese dolor, Pero de verdad, Imagínate, No lo podían reconocer, Imagínate cómo es la sarna, ¿No? No sé describirte técnicamente cómo es la enfermedad, Pero sí sé que afecta completamente la piel, Queda enrojecida y además se despelleja, ¿Sí? Puede, Se va como, Como descarapelando, Comezón, Toda la que te puedas imaginar, Y obviamente, Por las heridas y las llagas se hacen infecciones, Entonces, Puedes imaginar eso, Desde aquí hasta la puntita de tu dedo gordo, De cada, De cada pie, Ha de ser impresionante, Y no había los ungüentos que hay hoy, No había todas las cosas que hoy tenemos, Las maravillas, Imagínate estos amigos bajo esta impresión, Un hombre que no hacía más que adorar a Dios, Un hombre que no hacía más que sentir que algo, Hacían mal sus hijos, Que pecaban, Y dar una ofrenda a Dios, Un holocausto, Un sacrificio, ¿Qué le dirías a alguien en esa condición? ¿Qué harías tú en su lugar? Y te hago esta pregunta, Porque a lo mejor, Tú te has sentido en una condición así, Y bueno, Hay un momento en el que Job, Sí se siente mal, El tercer capítulo habla, De que Job maldice el día en el que él nació, Solamente te voy a leer, En este último minuto que me queda, Lo primero que dice Job, Dice, Después de esto abrió Job su boca, Después de que vinieron los amigos, Y maldijo su día, Y exclamó Job, Y dijo, Pero es que el día en que yo nací, Y la noche en que se dijo, Varón es concebido, Sea que el día sombrío, Y no cuide de él Dios desde arriba, Ni claridad sobre él resplandezca, Afénlo tinieblas y sombra de muerte, Repose sobre él nublado, Que lo haga horrible como día calignoso, Ocupe aquella noche la oscuridad, No sea contada entre los días del año, Ni venga en el número de los meses, O que fuera aquella noche solitaria, Que no viniera canción alguna en ella, Maldíganla a los que maldicen el día, Los que se aprestan para despertar a Leviatán, Oscurezcanse las estrellas de su alba, Espere la luz y no venga, Ni vea los párpados de la mañana, Por cuanto no cerró las puertas del vientre, Donde yo estaba, Ni escondió de mis ojos la miseria. Bueno, vamos y regresamos a un corte, No le cambies.